¡Suscríbete al canal! La coyuntura política, la actualidad nacional. Hoy es jueves 9 de mayo, día de la caminata de Jaime Nebot en su despedida, 19 años después de liderar esta ciudad. Día histórico. Tengo 27 años, dos tercios de mi vida con Jaime Nebot al frente de la ciudad en la que no nací pero quise haber nacido. Gracias a todos por conectarse. Un agradecimiento especial también a Hyundai que nos acompaña a hacer periodismo independiente, a la ATM de Guayaquil, que es un club de marcas que impulsan este proyecto periodístico. El Escalón, que es mi casa en Guayaquil, donde estamos proyectando en vivo y en directo este programa de Café La Posta. Y bueno, es un día importante en la República. Vamos a revisar los hechos en caliente antes de ir con la entrevista. Algunas cosas. Ha sido una semana de locos. Publicada acertadísimamente de Juan Carlos Calderón, que en una misma semana el periodismo de investigación digital le había pegado a este país. Con tres golazos, por supuesto, que hablo del arroz verde de Zurita y Villavicencio, de la investigación del informe policial de Trata y Blanca que publicó Juan Carlos Calderón en Plan B. Y del informe o primera entrega de la serie El Ministerio de la Muerte, que este medio de comunicación hizo pública y que ha traído cola en el Ministerio de Salud. Empiezo por allí, lo que más conozco. Doña Verónica Espinosa, mi buena amiga, la ministra que salió de la universidad al ministerio, ha empezado una cacería de brujas impresionante al interior de su cartera para encontrar a las fuentes que han colaborado con la posta. Con información que ella mantiene bajo siete llaves, escondidas, jugando con la vida de los ecuatorianos. No se preocupe, señora ministra, que es que la información ya la tenemos nosotros. Nos demoramos porque hay que procesarla y son siete largos reportajes que evidencian su negligencia, su falta de humanidad, su respeto al juramento como médico de salvar la vida de la gente poniéndola en riesgo con sus decisiones como ministra. No se preocupe, ya los papeles los tenemos. Tenemos también los insumos. Tenemos los colaboradores. Tenemos la gente que nos cuenta que está buscando usted correos, que está buscando usted llamadas, que está usted monitoreando cómo entra y sale la información de su ministerio. Preocúpese más por arreglar los problemas que ha creado su gestión que por encontrar a la gente que colabora para que se conozca la verdad. En caliente y en otro tema, ayer el Consejo de Participación Ciudadana fue titular a doble banda. Por un lado, la Corte Constitucional decidió blindar al Consejo de Notables liderado por don Julio César Trujillo. Que es un rockstar político en este país y que la Corte Constitucional ha dicho, miren, lo que hizo este viejito y los seis que lo acompañan, esta vaina es sagrada, esto no se toca. El nuevo Consejo de Participación Ciudadana puede entrar a tomarse fotitos, a cobrar suelditos, a tener asesores, pero no puede entrar a revisar lo que hizo el Consejo de Participación anterior porque este tenía poderes extraordinarios consagrados a través del voto ciudadano. Por otro lado, y aprovechando sus poderes extraordinarios, un movimiento arriesgado, el Consejo de Participación dice que el contralor subrogante Pablo Sely debe quedarse en el cargo hasta 2022 o hasta que el Tribunal de Cuentas se ponga en marcha. Pablo Sely no ganó el concurso para ser contralor, era contralor subrogante del señor Carlos Poli, don Miami. Pero Pablo Sely, a pesar de no haber ganado el concurso, se ha ganado el derecho a ser contralor, se ha ganado el puesto, que es más importante que ganar el concurso. El concurso lo ganaba cualquier mequetrefe en la época de Rafael Correa. El puesto, el puesto se lo gana a punta de trabajo. Pablo Sely, creo yo, se lo ha ganado. Por último, la Fiscalía ordena un desfile monumental. Muchísimas gracias. Me disculpen, esto es más importante que cualquier noticia. Hay cafecito para despertarnos. La Fiscalía ordena un desfile monumental. En el caso de Arroz Verde, monumental, pide versiones de Rafael Correa, que sí, ya mismito te va a ir a declarar Diana Salazar. Don Jorge Glasga tendrá que declarar desde La Tacunga. Pide versiones de todos los que estuvieron involucrados en el reportaje publicado por Zurita y Villavicencio, incluyendo el mismo Cristian Zurita, que aquí hay competencia entre los periodistas, a ver quién es llamado más veces a la Fiscalía en un solo año. Estamos mayor y oído siete veces ya. Bonito se pone el caso Arroz Verde, bonito porque se convierte en una beta de oro jurídica para delitos graves, delitos que están siendo investigados y delitos que tienen a su principal conocedor de la materia, doña Pamela Martínez, ya con prisión preventiva. A ver cómo actúa la señora Martínez, qué tan leal resulta la señora Martínez a la banda cuando le caiga por encima una acusación de hasta 13 años de prisión. A ver si no le tiembla la lengua. Con todo este país revuelto, hay que llamar a gente que ponga las cosas en orden y las diga claras. Y tengo la fortuna de contar esta mañana como invitado a un buen amigo de la casa. Hablo, por supuesto, de Fabricio Correa. Que si alguien conoce cómo se manejó esta vaina, aunque sea descuchadita, es este caballero, quédense en la entrevista. Ok, yo soy Anderson Buscán en todas las redes y podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especial a quienes comparten los contenidos de la posta. Si lo comparten, los quiero más que los que no comparten. Y bienvenido, don Fabricio Correa. Qué gusto tenerte acá, hermano. No, y el gusto es doble porque veo que has elegido la mejor casa. Precioso el escalón. Aguas arriba del estero. Claro que sí. Una cuadra más allá, al pie del puente. Fue la casa de mi suegro toda la vida, donde me la levanté a la Tatiana. Ah, caramba. Por ahí se dieron los romances. Así es. Y luego, el primer año y medio de matrimonio, arreglamos una suite que era un sueño. Y vivimos ahí año y medio hasta que tuvimos nuestra bebé. Y el que se casa a casa quiere, y nos fuimos a vivir a los a manos. Me confirman cómo está el... A ver, entra, entra, Gabo. Prefiero que entres a que no se le escuche. Estamos al aire igual. Estamos en vivo. Aquí todo se ve en vivo, hermano. ¿Y qué se habrá oído y qué no se habrá oído? Pongámoslo aquí encima para que se complique. Si aquí tenemos café... Ah, no, se le salió la batería. Ahí está. Ok, dejémoslo acá. Sí, sí. Ok, bueno. Pequeño problema técnico. Si no escucharon, lo vuelvo a felicitar, porque se puede felicitar dos veces. Esta, su casa en Guayaquil, donde dice que quiso haber nacido. Yo tengo la fortuna de sí haber nacido en Guayaquil. Queda a una cuadra, aguas abajo de la que fue la casa de mis suegros, donde yo visité a Tatiana, me la levanté, como diríamos los monos, y luego vivimos un año y medio de casados, hasta que tuvimos nuestra bebé en una suite preciosa. Y de ahí nos mudamos, porque el que se casa a casa quiere a los Samani. Así que los felicito por su buen gusto. También felicitamos, sumándome a su saludo, al alcalde Nebot, indiscutiblemente un gran administrador. No debemos dejar de reconocer la labor primera de refundadora de León Febrez Cordero. Por supuesto. ¿Y por qué? Porque probablemente en el transcurso de la entrevista surja que lo que hoy requiere el país es un refundador, un mago, tipo León Febrez Cordero, más que un buen administrador. La última vez que hicimos un refundador llegó tu ñaño. Yo no sé qué tan buena idea sea eso. A ver, el ñaño calza perfectamente en lo que la gente pide. La gente pide a alguien que mande un Pinochet, un León. El tema es ir en la dirección apropiada. Pinochet y León iban en la dirección apropiada. Los otros iban a contravía. Iban para Chile, iban para Venezuela y ahí la embarraron. Pero en otro, conceptualmente, por ejemplo, el tema de control de inundaciones, de vía, conceptualmente estaban bien. El tema es que por el ojo tuerto le robaron, pero hasta la esperanza. Entonces, y eso es lo que se empieza a revelar hoy. Pero a los Fonsi, pasito, pasito, suave, suavecito. ¿Por qué? Porque el presidente, y no lo dije yo, se lo dijo Rafael primero y se lo puso por escrito Glass después, el presidente es rehen de la banda. Le dijeron, ¡ah, Salenín! A los 10 años descubre la corrupción. Si 6 años fuiste la banda. Entonces el presidente está maniatado. ¿Y con los inundaciones que lo tienen chantajeado a Lenin? Yo no sé si la palabra es chantajeado, pero nadie escupe para arriba. Entonces, si él durante 6 años, como lo revelan los inundaciones, y muchas cosas más que irán saliendo, también usufructuó de las delicias de la revolución. Entonces, ¿qué tanto se puede cargar a la gente? ¿Qué tanto se puede cargar? Y eso para mí resulta admirable, porque esos dos años que ha durado, ya los va a cumplir ya mismo el 24, primero se deben a una pelea con Rafael que nadie esperaba. ¿Tú lo veías venir? Yo sí. Y se viralizó una entrevista a mí en Atalaya en que yo hice esta broma de que la primera semana es... ¡Aló, Rafael! ¡Qué gusto! ¿Todo bien en Bélgica? ¡Chévere! ¡Saludarás a la... ¡Ya te le paso, Lenín! Segunda semana. ¡Aló! ¡Ah, Rafael Correa con el presidente! ¡Momentito! Dice que está ocupado. Te devuelve la llamada. Tercera semana. ¿Usted se ha comunicado con Carón de León? Si quiere hablar con presidente, marque uno. Esa es la ley de la vida. Muerto el rey, vive el rey. A rey muerto, rey puesto. Entonces Rafael se confundió y pensó que en vez de tener un buen amigo en la presidencia, tenía un títere. Surgieron los encontrones y de repente Lenín dice ¡Oye, esto me está subiendo! ¡Esto es buenísimo! ¿Ya? Y venga la pelea. Y venga la pelea porque la gente estaba fatigada de este gobierno fuerte, de las agresiones verbales de Rafael y físicas también, ilegales también. Y de repente viene Lenín con su hablar suave, de abuelito cuentacuentos y que la mesa no ha estado servida, vea, y de la cirugía mayor. Pero eso se acaba, ¿no? ¿Tú le crees a Lenín? No, en absoluto. Cuando el marzo le dice ¡Uy, la mesa no está servida! ¡Rací me entero! No, no, en absoluto. Por favor. Ya está muy viejo, pues ya voy a cumplir 60 años. Viejo no pendejo. Así es, viejo pues no pendejo. Entonces, le fue muy bien con el discurso porque usted también tiene que ver desde la parte estratégica, como desgraciadamente, pues, desde el 2006 me metieron en este baile de saber de política. Uno cuando ve el tema de comunicación, las actuaciones, cómo se maneja la estrategia, es formidable. Lo que ha hecho Lenín, Gustavo Larrea, que es su íntimo amigo y el inteligente del tema, brillante. Cuando se le acaba esto, ¡pac! Se prende lo de glas. 2006. Tú y otros cuatro le vendían a este país un proyecto político distinto, de izquierda, de poder ciudadano, mil vainas en el discurso. Luego pasó lo que pasó. Ya sabemos por qué pasó. No quiero entrar a esos detalles. Quiero entrar a cómo funcionaba la campaña de Rafael Correa en su inicio, porque tú sí que participaste en esa campaña de 2006 para la presidencia de 2007. Es la primera que tiene Rafael. Y quiero hablar de eso a propósito de lo que publican Fernando Villavicencio, Cristian Zurita, Milojas y La Fuente, el Arroz Verde, el caso Arroz Verde 502. que nos habla de 11 millones de dólares recaudados para una campaña entre 2013 y 2014, donde los aportantes son contratistas del Estado, donde son empresas con intereses, donde en lugar de querer aportar a un político quieren tener un político títere, ser dueños de un político. ¿Esto era así desde el inicio? No, no. Incluso es más, no es que yo participé, yo organicé la campaña. Como te digo, uno está para servir. He sido presidente de curso, dirigente estudiantil, miembro del Consejo Directivo de la Politécnica, pero por servir, no porque haya sido adepto a la política. Rafael Silveira desde chiquito. Entonces me coge y me dice, Ñaño, me dice, estos izquierdosos de la Alianza País son formidables para tomar café. Son inteligentes, preparados, pero a remangarse y hacer algo no saben. Así que con esto, eso te dijo Rafael. Sí, con estos locos voy camino al fracaso. Le digo, y manejame la campaña. Chuta, Ñaño. A ver, yo capaz que te puedo organizar, pero yo no tengo experiencia. Hermano, tú siempre has cogido proyectos, los has diseñado y los has hecho exitosos. Ah, tu mejor esfuerzo. Y le dije, acuérdate que a mí me ven como el cuco. Todo esto es izquierdoso, a mí, que soy empresario, emprendedor, que genero trabajo, todo, me ven como el cuco. Entonces te puedo crear fricciones. Yo te voy a organizar, pero te pongo los cuadros todos y vemos después para qué sirvo. Que ahí le voy a contestar la pregunta. Entonces, tuve la fortuna de toparme con dos compañeros de graduación del San José, con Mario Vela y Jorge Falconí, que resulta que les encantaba la política y llevaban 20 años en esto de hacer campaña. Ellos nos presentaron al Piche Pérez, que era el matemático de informe confidencial, y se acababa de independizar. Chiro. Recién salido. Recién salido. Pero bueno, a la Tatiana Larrea, que era la que hacía los grupos focales. La esposa de Omar Simons, ¿no? Esposa de Omar Simons. La que cobró unos fondos reservados y nadie la ha investigado todavía. Eso fue después. En esa época también era Chira. Y hacía sus pininos con informe confidencial también. Y el más importante, obviamente, todos a Ralph Morphin, fundador de la consultoría política en Latinoamérica con Joe Napolitan. Le están reconociendo, ahora lo están poniendo en el Salón de la Fama. Un viejo solterón, creo que tiene 73, 75 años, pero vive desde hace 30 en Ecuador, se enamoró de Ecuador y desde aquí viaja a todas partes. Formidable. Por vocación, porque no cobraba, cobraba muy barato. ¿Cuánto es muy barato? 2 mil dólares mensuales. O sea, la siguiente oferta, para que tenga una idea la gente que nos está mirando y escuchando. La siguiente oferta era un centroamericano medio famosón que cobraba 500 mil dólares y otro medio millón de premio de éxito. O sea, para dar la... Entonces, yo me quedé loco cuando este señor, que por eso no lo quieren los consultores, porque dicen que arruina la factura. Este señor, con estos dos chicos emergentes que los conocían, hicimos el equipo. de estrategia y comunicación. Formidable, pero formidable. De hecho, fue exitoso. Y hicimos un concurso porque debemos reconocerlo. Yo solo creo en los concursos, Anderson. Está en mi carta manuscrita que le dije a Rafael, no hagas emergencia. Te están robando en el plan relámpago. Haz concurso. El concurso te libre de todo mal. Pero bueno, no me hizo caso, obviamente, pero está escrito. junio del 2008, un año antes de nuestras peleas y todo. Hasta ahí yo llegué. Entonces, con esto, ya llego. Con esto, hicimos el concurso, dos empresas, publicidad de Quito, dos de Guayaquil, y ganó legítimamente Vinicio Alvarado. Es el único concurso que Vinicio ha ganado legítimamente en su vida, hermano. Y porque lo manejé yo. Que yo digo, era de cambiarle el nombre de creacional a creación mal, porque después, es obvio que todo fue metiendo la mano. Y así se armó el equipo. Obviamente, los que les gustaba la política, el patiño en la costa y Gustavo Larrena Sierra manejaban el tema de la calle. Entonces, así se armó este esquema en que, como usted dijo al principio, éramos cinco gatos, el candidato, el hermano que organizaba esto, el guardaespaldas, secretario, chofer y todo, que era Pancho Latorre, Juan Carlos Toledo, el hombre del relacionador, y patiño que hacía la calle. Entonces, vino el tema del Cusqui. Incluso desde antes, porque... Eso te voy a decir, ¿cuándo empieza el Cusqui? Desde que él ya sale del ministerio, porque deja de trabajar y requerían... Por ejemplo, Patiño cobraba cinco mil dólares mensuales. Patiño cobraba más que el consultor. Mucho más que el consultor. Para tocar guitarra. Para tocar guitarra y cantar la nueva trova. Entonces, oiga, usted se me veía en la tele varias veces, lo hice al aire. Diosito, haz que miñaño nunca lo vote a Patiño, porque eso es garantía de fracaso del comunismo. De una incompetencia, de una trinca... Nadie que tenga dignidad y que sea competente se deja liderar de un burro. Entonces, por eso fracasó todo el esquema político, por eso se cayó en menos de medio año. No, y de una cobardía, este era valiente para romper la ley y cobarde para enfrentarla, ¿no? Sí, sí. Empiezan a decir, ok, aquí falta Cusqui para que el candidato pueda sobrevivir y se convierte en candidato. También debo reconocer, yo lo investigué en el SRI y Patiño declaró los 5 mil dólares. O sea, él declaró 60 mil dólares como sus ingresos el año 2006. También al César lo que es el César, yo siempre soy justo y equilibrado. Entonces, había que pagarle al candidato otros 5 mil, a Gustavo Larrea, bueno, sería largo el numeral y eso hay que conseguirlo, ¿no? Entonces, una parte son aportaciones, rifas, otra parte te pone gente que hay muchos que te piden que no los menciones y todas estas cosas. Entonces, esto a propósito de que los aportes de la campaña en el 2006 se investigaron, incluso a mí me hicieron entrevistas y no recuerdo mal vistazo. Sí, claro. De hecho, ayer Arturo Torres hablaba precisamente sobre este tema en la Asamblea Nacional y aseguraba que para esta campaña hubo 800 mil dólares de desfase que nunca fueron realmente investigados. Es decir, que lo investigó, lo miró la prensa, pero las autoridades nunca llegaron a determinar nada porque luego se posesionó el señor presidente Rafael Correa. con esta cara de Correa, lo que hacía era recaudar. Sí, aporté algunos contactos. Lo que yo quiero es, tú has estado en ese mundo de la política, los que no han estado en ese mundo de la política no saben cómo funciona eso. Lo que yo quiero es, ¿qué se hace? Haces una cenita, llamas a dos, tres empresarios, le dices, oye, tengo un proyectito bonito, ¿cómo es la vaina? Claro, la gente tiene contactos y normalmente los contactos, ¿quiénes son? Los más interesados en tener amistades con los funcionarios. Los contratistas del Estado. Porque proveedores, contratistas, otros que también quieren ser funcionarios, porque hay gente que ha sido ministra, que ha sido alcalde. ¿Por qué? Porque en un país con tanta inseguridad jurídica, con tanta falta de transparencia, ¿cómo se resuelven las cosas? Como decimos los ecuatorianos, con la palanca, porque si tienes palanca, el que tiene padrino se bautiza. Entonces, a sabienda de esto, porque vuelvo a insistir, pues ahí todavía no cumplían los 50, pero ya está igual, estábamos viejos, ya llevaba yo algún tiempo luchando contra la corrupción. Lo que puse fue reglas del juego. A nadie se le acepta más de 50 mil dólares, que 50 mil dólares es bastante, ¿no? Pero para contratos millonarios es poquito. ¿Para qué? Para que no me digan lo que usted en las conversaciones escucha. Es que yo invertí en la campaña de fulano tanto. Ah, si invirtió es que lo tiene que recuperar y con crece. Entonces, aquí que no hay inversión, aquí que haya fe, ya, máximo 50 mil. Luego, que no haya contrabandistas. A mí, con trampa me estaban invitando una parrillada, porque ya cuando vas creciendo las encuestas ya te invitan a reuniones. O sea, ya no tienes... No, no, no. Esto es como cuando Maná vino la primera vez acá a Ecuador. El pobre Fer cargaba la batería. Ahora ya lo llamas y le pagas millones para que venga Maná. Igualito es con el candidato. Cuando sube, ya la gente te empieza a ver y te llama. Entonces, me acuerdo que iba ya por el puente de la Unidad Nacional, porque era en San Borondón, una parrillada, y llamo porque estaba el atascamiento. oye, ¿y quiénes van a estar? Y me dan el dato de un contrabandista famoso aquí. Hermano, chuta, me vas a tener que disculpar con todos los demás que dejo colgados, pero yo en una reunión con un contrabandista no voy a estar. Y peor aceptarle eso a mi ñaño, porque a mi ñaño lo he cuidado desde que era crío, porque mi mamá siempre cuenta que a los ocho años en ausencia de mi viejo yo pasé a hacer cabeza. Entonces, si lo he cuidado de chiquito, yo tenía que cuidarlo. ¿La única persona que recaudaba fondos para esa campaña eras tú? No, pues no, yo habré recaudado capaz que la tercera parte. ¿Por dónde llegaron los fondos de la FARC? Ya, entonces, no había fondos de contrabando, por lo menos conscientemente, ¿no? De contratistas del Estado cuestionados, también, incluso uno que es mi amigo, ojo, casado con una compañera del colegio de Tatiana, pero le dije, por favor, no, ¿para qué no crear esta? Y finalmente, y esto se lo he dicho a Pancho Huerta que investigó el tema de Angostura y esto, los fondos, es público. El coronel retirado Jorge Brito, ¿lo conozco? Ya, en la Chirés que andábamos porque ya en campaña, ya esto ya era metido en la campaña, se necesita cualquier cantidad de dinero, me dice, Fabricio, me dice, tengo gente que quiere poner 100 mil dólares, 100 mil dólares, a ver, ¿cómo es la cosa? No, me dice, vamos que te están esperando, a ver, le digo, hagamos una cosa, porque aquí, como usted dice, son valientes los patiños, el único que jugó la vida en la campaña fue Fabricio Correa, yo no tenía chofer, no tenía seguridad y Rafael públicamente dijo que yo era recaudador, con lo cual, cada vez que estaba con mi maletincito con 40 mil dólares, 20 mil dólares, me estaba exponiendo que un sacapinta, me mate, entonces le digo, mira, le digo, yo tengo una cita en este momento y no puedo dejar colgado un posible aportante, pero no tengo carro, tú tienes carro, sí, llévame y conversemos, cuando me subo un trooper, de esos viejos, de la primera camada de trooper, un color, plomo celeste, así, y dos muchachos al volante, raro, ¿no? Entonces me dice, mira, lo que pasa es que las FARC están súper agradecidos con tu ñaño porque los considera poco menos que bollezcados, ¿no? Claro. Y entonces, este, no los tila de terroristas, peor que hay que castigarlos, son luchadores por la paz, la libertad, entonces ellos quieren que gane, entonces quieren hacer un primer aporte de 100 mil dólares. Entonces Fabricio Correa rapidito dice, estos dos son de la FARC, pues obvio, porque lo que están conduciendo, piensa rápido, pues tampoco me quiero pelear con estos manos. Le digo, Jorgito, le digo, me ha conmovido, le digo, pero esos muchachos necesitan ese billete para su lucha más que nosotros y a mí me está yendo bien en la recaudación, troco, encuestro, déjenme en la esquina, y me le bajé. Después, una persona identificada con la izquierda de apodo Comandante Juan aceptó ese billete. Pongámosle el nombre. No, no, no. Pongámosle el nombre. Yo siempre hablo con pruebas que se puedan sustentar ante la fiscalía y por eso es que estoy como Johnny Walker. Comandante Juan es el seudónimo que se le atribuye a don Gustavo Larrea. Yo me llevo el pito, tranquilo. Entonces, O sea, tú dices que por allí vino el contacto con las FARC. Sí, sí, y podría contarte muchas cosas más en off. Cuenta, hermano. No, 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 en al aire no puedo porque si yo estoy aquí en Ecuador y camino como Johnny Walker, primero porque no tengo rabo de paja y segundo porque todo lo que he dicho lo he dicho documentado. Pero caminas como Johnny Walker o como Danny Walker, que se camina también con una libertad por CNT. Dueño de CNT, de Gol TV. Para que vean lo bonito que es ser amigo de un candidato en ese entonces de Lenín Moreno para que sepa el señor Walker que también. Pero es un excelente ejemplo. Claro, es que así como hay arroz verde debe haber un arroz con huevo por ahí. Entonces, de todo eso lo cuidé a mi ñaño y igual yo le tenía que reportar, entonces cuando le dije Rafael, me pasó esto con Jorge, me dijo, hiciste muy bien. Ni siquiera me dijo porque no me consultaste, yo no voy a andar consultando eso. Entonces, esa es mi dualidad que a veces la gente me la critica y tengo problemas porque yo si vi a un Rafael bien intencionado, somos criados iguales bajo los mismos valores. Cuando le conté estos temas estuvo de acuerdo, o sea, prefería rechazar 100 mil dólares que se necesitaban a aceptar plata de la narco guerrilla. Prefería rechazar por tu lado y por otro lado no llegaron 100 mil, llegaron más y vinieron del mismo lado en la parte. Pero el candidato no sabe de dónde le vienen los aportes. Tú estás concentrado en otras cosas. ¿Tú crees que llegan 800 mil dólares que es el hueco que tenía de justificación la campaña? Hechos 800 mil dólares. Primero hay que ver si es verdad porque yo sí me jacto de esto, de lo que yo manejé rectamente cuidando a mi hermano. Yo no era ni tesorero ni contador. El contador era el negro Barahona y tesorero fue Fausto Ortiz. Que Fausto Ortiz se retira de la tesorería en la primera vuelta porque Vinicio Alvarado lo quería obligar a adjudicar contratos de camiseta a un amigo sin concurso. Sin concurso. Imagínate, Fausto era tan fino, por eso somos amigos y es de mi equipo, que en campaña respetaba tanto la plata ajena que incluso para los fondos de campaña y a la velocidad, a la vorágime de la campaña él pedía que haya tres ofertas y como ya desde ahí quería ayudar a su pana a Vinicio ya le jalaba la dirección prefirió renunciar entonces en la segunda vuelta fue Camilo Samán el tesorero. Sí, hermano. San Camilo. Mala, tos te siento. A ver, no, 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 pero para terminar. No, no me ha dado por ahí que a este sí le gustan los juicios además a don Camilo Samán. Pero es que de todo lo que hablemos va a saltar. Vamos, vamos concretando que este programa no va a durar una hora, va a durar hora y media. El condimento del arroz verde va a saltar en todas partes. Vamos a eso. Pero para terminar, entonces estos 800 mil el señor Torres tendrá motivos, habrá que investigarlo, pero cuando se hizo la investigación todavía Rafael no era Superman, todavía el CNE lo manejaban los partidos de siempre, la partidocracia, o sea, sí se hizo una investigación, sí se hizo. De hecho, la prensa fue a mi casa, o sea, entonces yo sí me jacto de que nuestra campaña reportó 27 páginas de aportantes, 27. Para que el público que nos ve y nos escucha tenga una idea, el siguiente, que creo que era sociedad patriótica o sociedad cristiana, tenía una carillita. Entonces, sí se justificó el dinero. Ahora, se gastó más, porque esa es la parte oficial, eso yo no lo manejé y no soy competente para decir. Luce que sí, obviamente, pero no lo puedo afirmar una vez más si no tengo prueba. Cuando salta a Rosverde y lees el reportaje, ¿cuál es tu primera impresión? que tiene todos los visos de veracidad, porque... ¿Te parece verosímil? Sí, ¿por qué? Porque precisamente por eso es que me fui distanciando y surgió la pelea con Rafael, ¿ya? Todo, incluido Villavicencio, que hoy es amigo, pero en su momento pretendió criticarme y lo demandé penalmente, lo emplacé para que demuestre lo que afirmaba y como no iba a poder, nos convocó a Jofre Campaña, a mi abogado y a mí, a la oficina de su abogado para firmar la paz. Entonces, desde ahí sabe que se está metiendo con una persona recta. Me acuerdo que mi mujer me tomó el pelo porque de despedida le hice así como muchacho en la cara, le dijo, Villavicencio, cuando conozcas a otro contratista que haya dado vuelto en obra pública, nos sentamos a conversar, ¿ya? Ese es Fabricio Correa, año 2000, y está en la prensa y usted se lo puede bajar de YouTube. No vamos a hablar de Fabricio Correa ni mi lucha contra la corrupción, pero para que la gente se ubique. Entonces, desde ahí, desde el principio, Villavicencio denunció, fulano denunció, Fabricio Correa los demandó, demandó, que no es lo mismo, demandé a Alexis Meren en el 2008 por cambiar una sentencia, meter la mano en la justicia cuando él, como secretario jurídico, lo tenía prohibido por ley. No tuvo lombría, lo cual es redundante, pero no tuvo lombría de enfrentarme, a pesar de que jugaba de local y lo hizo prescribir mañosamente. Ya tengo los correos que se han filtrado los wikis en que de la presidencia, no correo personal alexis arroba gmail punto com, sino alexis mera arroba presidencia punto go punto c, que son, debieran ser públicos, se filtraan donde él, desde Atenas, le dice a su gente, ¿cómo va el tema de Fabricio? Sí, sí, lo recuerdo claramente, la filtración de correos de Alexis Mera. No le, el juez no falla a su favor porque no le hemos cumplido, ¿cómo que no le han cumplido? Es que está renuente, llámame a los Orgelías Guate Rechuan de la CFN y dile que cumple y si no, que vaya mi mano derecha a Peralta, pero, y qué casualidad, días después el juez falla a favor de Alexis la prescripción. Obviamente, yo eso lo tengo que, hacer un documento válido, porque un wiki no es un documento válido como prueba y lo pedía a la presidencia, pero Paulina, no sé cuánto, que está de jurídica, que es discípula de Alexis. Ahí está Johanna Pesante. Johanna Pesante. que era manito derecha de Alexis Mera. ¿Tú crees que te vas a soltar? Johanna Pesante me contesta que ese documento que es público, presidencia.gov, es personal de Alexis. Ah, no te creo. Claro. Pero yo agoté el debido proceso, no es que me sorprendió lo que me contestó. O sea, pero Johanna Pesante, secretaria jurídica de Lenín Moreno, un gobierno peleado con el corregismo, tiene la cara para seguir encubriendo a Alexis Mera desde Carondelet. Pero todo es show, pues, a ver, no nos raguemos la vez, todo es show, todo es show. Entonces, ahora se lo voy a judicializar, se lo voy a pedir legal por medio de los jueces. Oiga, tengo en otra pelea de estas, tengo los correos de los abogados que contrató a Alexis para hacerle terminar los contratos ilegalmente a Cossurga, en que le dicen, también de la presidencia, le dicen, Alexis, nos ha glosado con 40, 50 mil dólares la Contraloría de los contratos que usted nos dio y nos exige que expliquemos para qué el contrato si el MOP tenía suficiente personal jurídico competente para el caso. ¿Cómo le decimos que usted nos contrató para manejar a los jueces y hacer la sentencia? Eso está por escrito y eso sí está judicializado. Esas son pruebas ya pedidas por un juez y entregadas por la presidencia. Entonces, esa es la realidad a la que yo me enfrenté. ¿Han allanado por primera vez en dos años alguien toca desde la institucionalidad? No a Alexis Mera que le habrán tocado pero a la oficina de Alexis Mera. ¿Estamos cerca o ves cerca el día en que la justicia le ponga la mano encima al señor Mera? Sí, eso es cuestión de tiempo. Yo fui el primero una vez más. ¿Tú crees que se queda en el país, como dice? No, no, por supuesto que no y que fuera bobo. Este tampoco es valiente. No, no. Ahí no nos metamos en esa cancha. Solo le quiero complementar el tema. Yo lo demandé, como le dije, no tuvo la hombría de bien de enfrentar me hizo prescribir. Pero le pedí una diligencia preprocesal a un juez Pedro Veloz de Guayaquil para demostrar que él, siendo secretario jurídico, había cobrado honorarios que le tenía prohibido la ley. Entonces fue el perito a Romero Menéndez no quiero dar el nombre por el respeto que le tengo pero conmigo se cayó. Me llama un ex profesor mío fundador del estudio jurídico y me dice Fabricio, aquí está un perito que quiere ver nuestras cuentas. Le digo, sí, yo lo pedí. Pero tú sabes con quién te estás metiendo. Te estás metiendo con Romero Menéndez. Le digo, ¿y tendrán corona? Pues precisamente si son Romero Menéndez y defienden la legalidad, ustedes son los que tienen que poner el ejemplo y abrir las cuentas y no hay nada que ocultar. Me tiró el teléfono. Al juez lo destituyeron dos semanas después y no hubo pericia. A Dios, gracias ahora se allana esto probablemente ya han barrido como suelen hacer los delincuentes experimentados como Alexis. Pero en banca queda todo. Pero hoy que es electrónico el tránsito del dinero queda a la huella. Entonces, como le decía, yo no denuncié, yo demandé. Demandé a Fernando Alvarado. Los jueces declaran en los antecedentes la sentencia que hubo difamación pero por un tecnicismo que Alexis buscó y jodió todos los días, me decía el secretario, todos los días viene Alexis a que salvarlo, se salvó de la casa. Entonces, yo a esa gente me la cargué. La relación de Odebrecht era normal que tuvieran acercamiento con candidatos en campaña. Sí. Se acercaron contigo también. Sí, claro. Ahora son satanás. Y pusieron. Sí, claro. Ahora son satanás. O sea, le aportaron desde 2006. Sí. Pero, a ver, no... A ver, el propio... Aportaron... Es que ya voy a llegar a eso. No te lo diciendo de entregaron 10 millones de dólares. Le aportaron desde 2006 a Rafael Correa. Primero tenemos que dejar claro que Odebrecht es el cuco hoy, pues, ¿no? En esa época todo el mundo quería ser amigo de Odebrecht. De hecho, este servidor con su empresa Plité en el año 96 firmó el contrato de diseño y construcción del Parque Lago de la presa Chongón que, a Dios gracias, más de 20 años después esté impecable y para regocijo de todos los guayaquileños que van a pasear allá. Entonces, si usted tiene una contratista de ese tamaño y uno no le sabe la letra colorada, las más las hábitos, usted quiere trabajar con ellos, ¿no? Entonces, por esa relación de amistad y Rafael lo cuenta. Yo no lo estoy satanizando. Lo que hay claro es que Odebrecht desde 2006 metía billete. Yo creo que hasta el 2005 porque Rafael en una entrevista declaró que un vuelo de regreso de Brasil, no sé si de Brasilia o de Sao Pablo había venido en el vuelo de Odebrecht. Entonces, siempre nos puso a la orden vehículo. A través mío, no sé, ¿ya? Porque yo tenía una relación, nosotros le hicimos... Pero la relación de Odebrecht con Rafael viene a través tuyo o había alguien más que tenía relación con Odebrecht? ¿O era el propio Rafael? No, él, él, en el viaje a Brasil en el 2005, ahí se hizo amigo cuando lo nombraron ministro. Ya. Entonces, él lo que me dijo a mí fue, ¿sabes qué? Como tú has sido contratista de ellos y eres contratista, nosotros le estábamos haciendo para San Francisco las escaleras, algunas cosas que eran galvanizadas porque yo tenía en mi fábrica en Durán una planta galvanizada en caliente con las que hacemos las torres de Pacificetel, de Porta, bueno, Ores Claro, Movistar, de esas de telecomunicaciones. Entonces, nos salió un contratito chiquito pero igual pues de grano en grano la gallina y en el buche. Entonces, siempre hubo una relación. De hecho, después, y para que veas cómo lo cuida Rafael, después se filtra, porque fue una conversación privada, que cuando gana Rafael me llama el que era representante acá, Fernando Reis y me dice Fabriz. Fernando Reis dos santos, sí. Fabriz dice, acuérdense, teníamos tres contratos, dice, tenemos Bava, tenemos Carrizalchone, tenemos del CRM, Tenemos Toachi Pilatón, dice, ¿cómo podemos hacer? Está caído. Entonces, Rafael me autorizó porque todavía era presidente electo pero no era investido. Entonces, yo hablé con un gerente bajito así que habían dejado que era ingeniero y él me reconoció porque le digo, vea, en Carrizalchone usted me devuelve el 25% de comisión. No quiero dar el nombre al año. Y él me dice, no, solo fue Quinchi. Bueno, al final, rebajaron 20%. Ahora me entero, bueno, no es que ahora me entero, me enteré luego de que lo que hicieron fue cambiar las tuberías, no hicieron el camino de servicio, por eso en el terremoto se harán las tuberías, no hay cómo repararlas, pues no hay camino. Entonces, ya en la presidencia eso lo manejó Patiño y ahí están las embarradas. La relación, a partir de que Rafael es presidente, la relación con Odebrecht la asume Patiño. Sí, Patiño y Derlis Palacios. Entonces, ellos no, al final, el monto del contrato se baja 20% aparentemente, pero la ganancia la aumentan porque ponen tuberías y comen el... Aguanta un poquito, que a mí esto de que Odebrecht meta plata, yo sé que Odebrecht no era cuco ni nada, pero ¿tú recuerdas más o menos cuánto billete metió Odebrecht? No, porque no lo manejé directamente. ¿Recuerdas si esto estuvo reportado en 2006, 2007? Tampoco, porque no era el tesorero. Pero eso debe ser... ¿Tú crees? Debe ser documento público, hay que ir a ver las 27 páginas. Yo salgo aquí y voy a enviar el papel, pero ¿tú crees que me lo encuentro allí en nombre de Odebrecht? Debe estar. ¿Conociendo a la gente que estaba allí? Debe estar. Debe estar. Yo, francamente, la post-campaña, ya no sé por qué, la única entrevista que yo di, porque yo no quería dar entrevistas, mantener un bajo perfil, la di en la casa de mi hermana Pierina, porque coincidí que la fueron a entrevistar los del universo, y les dije, yo seré el primer veedor ciudadano y lo cumplí. Porque el éxito de mi hermano es el éxito del país y el éxito del país es el éxito de todos nosotros. Pero hoy me regreso a recuperar mis empresas que han estado abandonadas año y medio. Y efectivamente en eso me metí de cabeza, pero no dejé de cuidarlo. 11.6 millones. ¿Te parece una cifra realista de lo que luego el gobierno de Rafael Correa necesitaría para una campaña? Eso es lo que apunta el reportaje de Arroz Verde, dice que entre estos contratistas el Estado reunieron 11 palos. Una de las cosas que la gente que sabe, esto no es público, relevó de que Fabricio Correa haya liderado el tema de recaudaciones, es la transparencia. Se hizo concurso para elegir la agencia. Fausto Ortiz, el tesorero, renunció por no hacer tres ofertas, tres concursos para la provisión. luego de eso yo estuve siguiendo como les conté hace poco. Entonces la gente releva que es la única vez que el recaudador no saca su tajada. Entonces de esos 11 millones ¿cuántos habrán llegado a la calle? No sé, usted lo dijo al principio algo de Patiño, de no sé cuántos millones, no sé qué, ah no, de Galo Mora. don Galo Mora. Le dio la cara al presidente. Yo lo puedo decir de Ricardo. O sea, yo no sé qué hacía con la plata. Me acuerdo que pidió 250 mil dólares para los CRM porque el cuento de ellos es los CRM de toda la vida. Con eso juegan a los incau. Los CRC que le llamaban la revolución ciudadana. Y después ya quería más plata. Le digo pero dóname primero reportá eso porque acaso sobra. Entonces yo no sé qué hace esta gente con la plata. Me acuerdo que le hizo un cuento en Punta Sentinela. ¿Qué me vas a decir? Que recauda 11 millones y llevan contabilidad de 11 millones porque esto viene de la contabilidad interna paralela y nadie sabe qué se hizo el plata. Pero hasta ahí no más llega. Después usted se la da al dirigente y ya ahí ya es más complicado. Hay gente seria como Christian Viteri que lo abordaron y dice aquí está en qué me gasté aquí están los cheques y la factura y los otros vayan pues averiguen. Y si no como tiene la casototote el carrototote la embrota tuneada. Para 2013 ¿quiénes eran los hombres que podían hombres y mujeres que podían estar manejando el billete de las campañas? Hablando de la campaña presidencial no de las seccionales. Hasta que cayó en desgracia el 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 que manejaba todo no era Vinicio Vinicio era el secretario general de la administración pues el gerente general pues Rafael es el presidente ejecutivo si fuera una empresa el otro del gerente el que está todos los días remangado era el que repartía las vacas gordas era entonces eso era Vinicio ¿no? El que entra y sale del país cuando le da la gana además si si y el jefe de la mafia perfecto bajo perfil simpático el primero que lo sacó al ruedo fui yo así como simpático tampoco ¿no? no es agradable yo lo he tratado el que lo saca primera vez a la prensa fui yo cuando acompañé a nuestro primo segundo mi papá es Correa y Casa Jaime Solor Sanu y Casa a entregar las pruebas de que Vinicio hacía la publicidad y el jefe político del cantón abría los casinos las salas de juego que Rafael clausuraba para no pervertir a los jóvenes o sea su propia mano derecha los abría entonces como prueba llevó el disco duro porque Jaime Solor Sanu era el gerente del casino el que le había llevado el billete en persona a Vinicio y lleva el disco duro con los correos ¿sabe lo que pasó? nunca abrieron el disco duro y lo metieron presos tres meses y en Quito en el panóptico no aquí así jugaban el partido de esta gente pero tuvo que salir al aire entonces cuando se negociaba desde el poder ya en la era de Correa Caudillo de Ecuador o sea 2013 campaña electoral para la reelección última reelección que tuvo Rafael Correa era Vinicio el gran negociador era Vinicio el que frenteaba con las empresas Vinicio era la voz de Rafael o sea si Diana Salazar quiere llegar a cómo se movió la platita tiene que apuntar a don Vinicio no sé no sé porque Vinicio no lo creo tan torpe como para llevar una contabilidad y que se la accedan Vinicio es inteligente a quién se le ocurre ese idiote Vinicio es inteligente de poner el crimen por escrito dice 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 el refrán que se le duerme el diablo que el ladrón se ceba la primera vez entra sigiloso no prende la luz y ve que se lleva no pasó nada la segunda vez ya entra más canchero abre la refra y se toma algo la tercera prende la luz y a Cebuya entonces acá pasó eso se cebaron pensaron que la revolución era para siempre así como Odebrecht sale en el recorte de arroz verde todavía no pasa nada en Ecuador no no pero todos los juristas apuntan a que esto puede ser la veta de oro dicen hay que seguir el caminito nomás pero es que está jugando con cosas chiquitas vea yo fui el primero en declarar ahora la comisión anticorrupción también lo dice pero yo dije se han llevado 3 mil millones por año así como Odebrecht colabora en esta campaña Telconet se acabó el cafecito dígale que otro cafecito si quieren colabora el señor Tomislav Topic supuestamente dueño de Telconet este era un personaje vinculado a Jorge Glass hoy preso de la justicia ecuatoriana era normal que cada quien trajera a sus panas a la mesa de de la colaboración quiero decir se le pedía a esto Vinicio tú consigues tanto Glass tú consigues tanto claro claro ya tú procuras mantener un cierto orden es decir a ver alcen la mano siempre por ejemplo en mi caso como empresario tengo más contactos que los izquierdosos que tienen líderes populares tú dices sabes que los contactos cuánto podemos llegar y si se hace un esfuerzo y si se hace un esfuerzo conjunto de hecho usted está omitiendo que el presupuesto eran 14 millones cierto y solo consiguieron 11.7 y de esto casi la mitad casi la mitad se consiguen efectivo si como se mueven 5 millones de dólares en efectivo con mucho cuidado te pueden matar por eso si no vea usted hizo un artículo que yo lo felicité públicamente por las redes porque aquí todo el mundo se rasga las vestiduras ese es el modus operandi de la partidocracia y que hizo Rafael Rafael dijo cacho cacho porque el discurso siempre es correcto por eso es que no me gusta el término posverdad pero de alguna manera identifica algo que no es mentira ¿no? porque de algo de un viso de verdad de una declaración editada de una prueba usted saca una novela que es mentira entonces la gente se la come y como somos poco prolijo en dar RT se viraliza ese es el término posverdad la fake news en este tema Rafael da el discurso apropiado y para que no haya corrupción para que los contratistas no aporten tú no sabes que te aportan vamos a hacer que sea el control el el consejo nacional electoral el que financia y el pueblo dice bravo pero eso lo dice después de haber recibido de todos los contratistas que quería y para los giles entonces ¿qué pasa? primero divide y reinará permite que recogiendo 200 mil firmas tú tengas un partido con lo cual hay 19 candidatos segundo a esos candidatos además los premian le tira su centrito entonces a los 17 que no valen de todos se van con su billetito a casa pero al otro al contrincante principal primero le mermaste voto y segundo porque tú tienes una votación firme como se vio ahora el 24 de marzo y segundo lo dejaste chido porque teóricamente a ti también te alimenta solo el CNE pero por la izquierda como eres el árbitro del partido estás llevándote todo el billete del mundo pero eso lo han hecho siempre que es lo que usted puso en su artículo entonces he tenido discusiones a raíz de eso pues no la gente que me copia no pero es que entonces que no aporten las empresas que el aporte no pueda tener contratistas no no la calentura no está en la sábana la calentura no está en la sábana este no es un problema de cuál es la ley porque en Ecuador echa la ley echa la trampa en Ecuador el pillo no es pillo es chavido así que en Guayaquil es chavido y al que lo cogen preso por pillo no es pillo es cojudo esa es la realidad en Ecuador no digas eso que Jorge Glass puede estar mirando esta entrevista y se va a sentir muy mal ¿no? que se sienta mal es el único preso de la banda además o sea él es el cabeza de turco pero de qué lo han acusado porque lo cogieron ¿cómo le mantienes en silencio la lengua a Jorgito? venga cálmano usted tiene que ser es la cabeza de turco ya hicimos los cálculos con los abogados Jorge Glass está caminando por las calles en julio del próximo año julio y eso es porque no le funcionó la estrategia original pues la estrategia original era que le apliquen el COI de ahora por la omnia pro reo el beneficio de la pena que es menor porque lo castigaron con la pena anterior ¿ya? entonces muchas gracias entonces pero de qué lo acusan pues a eso es lo que quiero llegar lo acusan de decir malas palabras y andar en malas compañías pues le han pedido que devuelva un peso al tío al tío Rivera de los 20 millones ¿sabe por qué asoman los 20 millones? 14 millones en la acusación fiscal pero la lista era de 20 millones ¿sabe por qué asoman? por las peleas dentro de la banda ¿quién se peleó ahí? Glass le reclama al Alvarado a Fernando que por qué le hace tanto pito al papá si tú también tienes a tu sobrino violador que violaba en la embajada de tu mamá en Costa Rica ¿ya? entonces se alía Glass con Patiño y le saca el contrato de MagSquare de 6 millones para traer a los artistas de cine bien pagados por la mano negra y otras irregularidades de 6 milloncitos que son chiquitos pero le saca eso porque lo único que le podía dar información a Glass era Patiño que la tenía bajo 7 llaves como canciller ahí es que se desquitan los Alvarado le dice ah eres sabido aquí te saco 200 millones de dólares en movimiento de coimas en China y todo eso y de eso se quedaron con 20 fue una pelea interna de ellos lo que hizo revelar todas estas cosas si no no supiéramos ni MagSquare ni las coimas de estos locos pero pregunto otra vez ¿y cuánto le están devolviendo a vamos a lo concreto en la sentencia no dice nada es que la gente quiere que se recupere el billete y es cero político Diana Salazar tiene 3 semanas en fiscalía si es mucho peligro en la primera semana se le va al gobierno nacional patiño dándole la mano a los agentes de inmigración dicen mucho gusto muchachos nos vemos pronto se va vía Perú sobre todo por la bocota que tienen los ministros del gobierno de Lenín Moreno que prefieren dar rueda de prensa antes de hacer el trabajo que luego hacerlo a ver pero eso no es casual ¿tú crees que no es que uy me equivoqué por favor a ver ¿qué dije al principio? pero es que ¿qué dije al principio? son de la misma banda para los que somos lentos como yo Fabricio no usted es muy agudo pero hace bien el rol doña María Paula Romo le manda una visita a Ricardo Patiño por televisión pero pero es obvio pues y María Paula no fue en el gobierno de Rafael y Patiño ahora ¿por qué lo hizo? porque yo si la tengo en un grupito aparte yo la critiqué mucho en las redes porque ¿qué hacía ruptura a los 25 en ese gobierno hasta que se abrieron ¿no? hasta que se abrieron pero ahora está jugando el mismo partido ¿por qué? tendrá aspiración política por estelaridad entonces capaz que antes de que otro dé la noticia la dio ella pero es obvio que tú no le puedes cantar al delincuente ¿ya? sopla que te van a coger pues ok doña Diana Salazar tres semanas en su tercera semana arma una operación de la que no hay filtraciones que evita la fuga de doña Pamela Martínez jueza constitucional gestiona en la madrugada casi que en un búnker con su equipo de confianza es la única forma la prisión preventiva para Pamela Martínez saca al juez Flores de la Corte Nacional de Justicia que el juez Flores tenía poco espíritu de colaboración misteriosamente algún día me gustaría preguntárselo al juez Flores por qué no quería colaborar en ese caso pero al final lo logra tiene la principal implicada agarradita esta tiene cara de que canta si la presionan canta tú crees que no a ver primero la fiscal hizo la tarea pero cuando usted lee a los juristas que saben hay que agotar el debido proceso entonces aquí nos encontramos ante un tema terrible la opinión pública que la vierte usted y el periodismo la opinión pública quiere pues que haya la vindicta pública quiere recuperar el billete pero la revolución en 10 años liderada por este genio del mal que es Alexis Mera dejó institucionalizada la impunidad y la corrupción la pena de peculado que era pena fuerte y no prescribe la bajó de 20 años a 13 que es casual evitó las prisiones preventivas ahora hay el abreviado si ella dice cacho cacho yo confieso le pueden poner un añito dos añitos o sea es todo para que la delincuencia capé si la señora dice cacho cacho le pone añito y medio pero tiene claro pero que es lo que sucede que se ha violado el debido proceso que es un proceso diseñado para la impunidad pero es el que rige entonces mañana le puede pasar lo que a este señor que lo acusaron yo no quiero decir culpable no no porque de las violaciones de niños de Ampetra que le acaban de anular la sentencia porque será culpable no sé pero se violó el debido proceso entonces el debido proceso es la herramienta vital para la seguridad jurídica y entonces ahí retomo lo que usted dijo en ese acertado artículo la calentura no está en la sábana el problema es la administración de justicia en Ecuador si usted hace una correlación entre la seguridad jurídica y el desarrollo en las naciones las naciones más desarrolladas son las que tienen más seguridad en nuestro continente para no irnos lejos en nuestro subcontinente Chile es lo que es porque tiene seguridad jurídica Uruguay es lo que es porque tiene seguridad jurídica tocan las puertas del primer mundo nosotros vamos a seguir así y para el público ya no que lo siga a usted porque esta es la prensa que hay que hacer moderna y no por halagarlo sino que ojalá que haya más gente haciendo esto los medios yo he conocido el caso de 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 un extraordinario periodista que cuando se jubiló de de la televisión y todo puso un medio digital pero con el mismo formato de la tele normal no funciona es como cuando el universo vistazo le reproducen las redes la misma revista no funciona el formato es lo que hacen ustedes y lo aplaudo una vez más entonces como usted llega la gente sencilla como debe llegar que es lo que me dicen que yo tengo la virtud de que yo hablo en high definition tengo que hablarle en términos de fútbol el fútbol cuando cambió cuando se cambiaron las 17 reglas porque ahora quieren cambiar la ley y que los aporten se cambió por las 17 reglas no se cambiaron que es lo que dijo la FIFA fair play y los árbitros van a ser estrictos y van a proteger al habilidoso oiga los árbitros empezaron a ser estrictos y mejoró el espectáculo y volvió el gol y hoy en día el VAR el VAR la repetición de la jugada le permite al juez ser aún más justo entonces eso lleva más gente al estadio acabemos de ver dos semifinales de la Champions extraordinarias pero que dice Ecuador no, no solo para terminar algunos periodistas el VAR ha arruinado el fútbol porque ahora ya el árbitro no puede meterle mano el otro no puede hacer la mano por favor ese es Ecuador y mientras no cambiemos eso lo demás usted cambia la Constitución cambia la ley cambia los ministros cambia lo que sea no va a cambiar y vamos a seguir siendo víctimas de la trata claro ahora la fiscal Diana Salazar está arruinando la política ¿no? así es ¿cómo vamos a hacer si no se financian con Odebrecht los políticos de este país? así es pero entonces tiene que hacerse como en otras partes en Estados Unidos los aportes son legales tengo el tiempo en contra el lobby el lobby se factura en Israel en Estados Unidos entonces esas cosas no nos rasguemos la retidura hablemos en la recta final de don Lenín Moreno que no está exento aunque mucha parte de la prensa intente minimizar aunque muchos periodistas intente decir que no hay que darle muy duro porque se cae que hay que jugarle el correísmo hay que hacer la cirugía mayor oiga está en el quirófano dos años el paciente y no hace nada ¿qué tiene que hacer? cambiar de doctor pues don Lenín Moreno está salpicado con una vaina que se llama Ina Papers que nace también de un reportaje de Fernando Villavicencio Cristian Zurita el laberinto offshore de Lenín Moreno se titulaba el reportaje que les llega a comparecer ante la asamblea nacional que no ha hecho nada nada y una vergüenza y este es un tema que ayer llevó al presidente de la república a decir señora fiscal como si tuviera que decirlo investiguen mis cuentas que seguramente ya las estarán investigando si no para qué tenemos fiscal general ¿A Lenín Moreno se le va a complicar la corrupción o se le acerca el cerco de la corrupción? Vea yo dije otra frase de esas que se me salen y se convierten en virales esto es una pelea dentro de la banda es balacer en ascensor no se salva es nadie la diferencia es que Rafael dice yo estoy en Bélgica ya no soy presidente y a ti te cuesta la presidencia en el momento en que Rafael lo cogió de aquí con los inapapers no lo va a soltar entonces yo vengo diciendo desde el año pasado Lenín después del 24 de marzo se va porque se acabe de marzo después de las elecciones ¿por qué? porque hasta ahí llega el co-gobierno ¿quién co-gobierna con Lenín? los sociocristianos porque estos sociocristianos que le quisieron dar algo de estabilidad cayeron una trampa mortal le entregan la economía ¿y quién es el gran elector? el bolsillo pues que es el órgano más sensible del cuerpo humano entonces en el momento en que el ministro de las cámaras ¿los sociocristianos le entregan la economía a Lenín Moreno? Lenín Moreno le entrega el manejo de la economía aparentemente ¿no? porque siempre el que manda es el presidente al presidente de las cámaras al ministro el presidente el señor Richard Martínez no es sociocristiano a ver es del sistema empresarial y el sistema empresarial suele ser sociocristiano de creo entonces ¿cómo puedes criticar la inacción del gobierno? si tienes tu propio las cámaras empresariales si tienes a tu propio representante ministro ¡genial! o sea hay algunas cosas que Lenín ha hecho genial como dijimos ya usar de cabeza el turco a glas y decirle ñaño te toca pagar por todos los demás pero te sacamos rapidito y no te cobramos un peso después le jugó el número de Julio César Trujillo que yo no estoy tan de acuerdo como lo ve usted en que ellos ponen a la corte y la corte para que no se lo baje el siguiente consejo dice cacho, cacho está blindado lo que hizo Julio César la corte hermano eso no está bien la corte es la voz del Papa no está bien que Julio César a quien yo respeto y aplaudí al principio porque no se metió en la justicia ¿y por qué no se metió en la justicia? porque el co-gobierno le dijo hermano los fiscales y los jueces son mercenarios antes trabajaban para correr ahora trabajan para nosotros ¿para qué los vas a cambiar? y no tocó la justicia entonces a mí me queda debiendo Julio César y lo que más me debe es la integridad si él no estaba de acuerdo con el consejo de participación ciudadana tenía que haberlo dicho es el que se sentó yo no estoy de acuerdo con esto voy a hacer la tarea y voy a llamar a que lo anulen ¿ya? retomando el tema retomando el tema y eso le da oxígeno tú eres huellaquileño eso pero perdóname la idea eso le da oxígeno hasta que llegue el mundial y se acaba el circo y la gente se acordó del bolsillo entonces yo digo si no toma las medidas y no las va a tomar está caído pero ahí todavía no había una pepe tú eres huellaquileño conocemos todos y somos chismosos don Javier Macías Carminiani el tal señor Macías como se refiere ahora el presidente de la república de su buen amigo le trae cola a Lenín Moreno pero obvio esto es el Ricardo Patiño el Jorge Glass de Lenín Moreno no no porque de alguna forma Patiño le gusta la política no este este es un hombre de negocio que tiene un mercadito le gusta el billete ya el suegro de él es un lobista de larga data don Conto Patiño de larga data como es de la sierra de bajo perfil porque los monos es como esta entrevista porque está al aire libre porque hace calor en la sierra su propia clima los hace ser encerraditos entonces Conto Patiño ha sido toda la vida de lobista no de los millones de millones de millones que se manejaron en la revolución cuando sale este tema ya el gremio de constructor era la broma que circulaba sabe como le puso al proyecto Coca-Codo Sinclair Coca-Codo Wiltshire después les traduce o sea era era público porque este señor Macías que había alcanzado el cielo con las manos invitaba a la casa sin trago le contaba a todo el mundo que él lo billeteaba al presidente al hoy presidente y que además le iba a dar más contratos entonces hasta para pillo es bruto por eso un buen pillo como le digo es Vinicio Alvarado chiquito lina y hasta ahora será el último que lo toque entonces esto de aquí estaba cantadito lo que había era que investigar las cuentas le sacan las cuentas y eso es una cuenta regresiva entonces el co-gobierno llega el 24 con las aspiraciones legítimas además presidenciales de Jaime Nebot que se le acaba el balcón el 24 de mayo y hoy día vuelvo a insistir un merecido aplauso a la caravana el hombre tiene que poner una división porque no va a cargar con el peso político el fracaso económico del gobierno de Lenín entonces lo primero que hace es bloque asambleísta sociocristiano vote a favor de investigar los inapaper y ese es un golpe bajo a su pana Lenín luego de eso a sabiendas que el fondo monetario exige elevar el IVA porque el IVA es lo único que da rápidamente recursos oxígeno al erario nacional y hay que pagar sueldos mensuales declara no estoy de acuerdo con la versión del IVA ya se vacunó ya se vacunó y luego del 24 de marzo cuando Lenín dice venga los alcaldes electros para conversar ver cómo apoyamos le prohibió a su bloque no fue ni Cintia ni Carlos Luis ni Cintia ni nadie ningún sociocristiano entonces está clarito y en este sentido no es como satanizar ojo que a mí siempre me han escuchado hablar bien de Jaime un buen administrador no hay que satanizar lo que ha hecho Jaime Jaime ha hecho el rol político había que de alguna forma sostener al gobierno para ver si hacía la tarea no la hizo me contamina y yo tengo aspiraciones me tengo que separar entonces ya es tóxico el gobierno claro cuando él pierde el balcón porque no va a haber la pelea entre Lenín y Rafael la misma pelea entre Cintia y Nebot yo estoy seguro que van a seguir de abuelo pero ya la alcaldesa que corta la cinta es Cintia la que da la rueda de prensa es Cintia ¿en qué se tiene que convertir Jaime Nebot para estar vigente? tiene que convertirse en líder de la oposición en que la gente diga esta es la solución peor después de dos años de hacer campaña por todo el país y que se le cayeron todos los los candidatos pues o sea lo que dijo la gente el 24 de marzo es que se vayan todos hoy estamos igualito que el 2006 el camino para un outsider porque la gente echó a los viejos a los Carlos Falqueses en el oro a los Paul Carrasco a los Cabrera en Asuaño pero yo la clase política tradicional perdió Luis Fernando Toro en Gambato Lourdes Estiván en Salcedo o sea ya los helados de Salcedo votan por Lourdes estamos ya el general Moncayo en Quito íconos de Manaví Cleber Vázquez Clemente Vázquez Jaime Estrada o sea el mensaje está clarito clarito entonces yo si quiero si ya estamos terminando démosle también esperanza a la gente porque nos han oído vamos a cerrar antes de tu mensaje esperanza te regalo un mensaje final este país tiene oportunidad en respuesta casi casi que decir no Lenín Moreno llega hasta el 2021 no pues yo vengo sosteniendo que se vaya mismo Jaime Nebot se vuelca entonces el liderazgo de la oposición es que estos temas desgraciadamente ameritan ser explicados el manual político dice con menos de 30% se prenden las alarmas pip 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 Lenín con la baja del combustible bajó terminó el año en menos de 30 como en 28 ahora después de la elección y todo está menos de 20 está por el 20 y para abajo con menos de 15 usted lea la estadística se caen los presidentes los de Perú PPK los de acá Abdalato entonces ¿cómo sostiene un fulano que está afectando al bolsillo de los entonces él en su silla de rueda él tiene una salida genial pueblo ecuatoriano he sacrificado la salud los riñones ya no me dan me voy y a Autito Sonejol le toca bailar con la más fea entonces Otto que no fue electo tiene que legitimarse diciendo cacho cacho yo llamo a elecciones porque a mí no me eligieron pero durante los 6 meses que dura el proceso alguien tiene que tomar decisiones y yo solo tengo 36 años veré el juicio de la historia las decisiones son estas pam 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 y nadie va a votar un presidente que se va solito 6 meses después entonces ahí si queda la mesa servida pero no servida con arroz verde sino con las medidas amanecerá y veremos mensaje final Fabricio para que puedas dar un mensaje de esperanza a ver si sé cómo bueno lo vengo diciendo generar empleo hemos perdido 250 mil empleos prometieron 250 mil 250 mil más no menos más la presión de tus hermanos venezolanos más 100 mil jóvenes que cumplen 18 y se incorporan y no hay empleo cuando tú tienes 300 mil hectáreas con control de inundaciones donde todo mi pueblo sabe sembrar caña hacer alcohol y la ley dice que hay que sustituir la gasolina al alcohol ¿por qué no le estás comprando como en Venezuela indexado el alcohol al precio de la gasolina y metes medio millón de gente a trabajar? todo está está el mercado está la ley está en las tierras y está el no-how ¿qué falta? los gobernantes ¿ya? entonces solo para tú que eres bromista ¿se acuerda que se ponían trompudos los revolucionarios porque yo les cambié el lema que decía hasta la victoria siempre ¿no? y yo les dije no ahora como son del círculo rojo se dice hasta la victoria sigre ¿sabe cómo dicen ahora? ¿cómo? hasta la tacunga siempre Aricio Correa señores gracias por ver la entrevista no hace falta hacer comentario nada más un llamado a atención al gobierno nacional ayer tuvieron una reunión de cúpula de gobierno mesa chica un poco expandida reunión para decidir el destino de doña María Verónica Espinosa no tengan estas discusiones absurdas señores está claro que hay que echarla unos querían echarla ayer y otros los más jovencitos los más inexpertos quieren echarla en unas cuantas semanas para no darle credibilidad a un medio de comunicación no es el medio de comunicación el que tumba a la ministra son sus malas decisiones y este ministerio no aguanta dos semanas con gente que se está muriendo no sean tan insensibles aquí nos vemos mañana otro tema otro entrevistador también porque estará la Gaby Yepes con ustedes desde Quito ahí se ven